y entonces quedaron tres cótaro sonrió con suficiencia cuando se levantó de la mesa si no puedo entrar a la casa con ella entonces al menos seré un acosador del demonio vio a shinbe echarle una ceja así que añadió y mientras lo hago me aseguraré de que no haya ningún demonio rondando por ahí con lo mismo en mente ah ok fue la respuesta intelectual de shinbe toya sacudió la cabeza puede algo más salir mal ten cuidado con lo que pides kyo se reclinó en su silla tal vez deberíamos haberle hablado de algo más que de los demonios qué le dices de alto moreno y espeluznante no lo creo toya se levantó y comenzó a caminar sé que él no murió él está allí fuera en algún lugar esperando atormentándonos a todos ella sólo ha estado en casa unos pocos días si él llega a ella ahora mientras ella nos está alejando no quería decir el resto en voz alta pero en su corazón lo sabía la perderían ante el enemigo y con ese peligroso vínculo los demonios vendrían toya paró de andar pero mantuvo su cabeza abajo la vista en el suelo su obsesión con ella nos destruirá a todos entonces cuánto tiempo le darás antes de romper su barrera preguntó con calma shinbe sonrió cuando toya desapareció y entonces había dos